Música Exacto, eso es ten cuidado Por eso, como en todos en un sentido más visto socialmente Mirando a Colombia, mirando a la política A nivel mundial y pues obviamente Colombia es lo que nos toca Mirando también como el mundo cada vez se va volviendo más Máquinas y computadores y menos personas Y menos eso, mirando como ecológicamente la basura nos está Tú puedes hablar, come músico, tiene una idea política de lo que pasa en Colombia Pues a mí no me gusta hablar mucho de política tampoco Pero tiene una idea social de tu país No hay mucha corrupción, hay mucha compra de votos Hay una monopolización del país Las tierras están repartidas entre los ricos Y pues igual roban Porque robando a la gente Jamás podrás comprender Que lo que no has construido Nunca lo vas a tener Si tú no tienes principios Te dedico a esta canción Con esta te comunico ¡Oyelo! Mucha gente piensa en Colombia, narcotráfico, droga y nada más Yo no he encontrado en ningún de esos tipos de problemas de violencia A mí nadie me ha preguntado nada Nadie me molestó por la calle Solo una vez me di cuenta que había un control de los militares en San Jacinto Matan periodistas, matan gente, matan... ¿Es verdad o mataban? No, siempre sigue pasando Lo que pasa es que las noticias se manipulan siempre Y digamos que uno en la ciudad a veces no se da cuenta de lo que pasa realmente a los alrededores Pero si hay narcotráfico, hay guerrilla A mí mismo narcotráfico Pero mucho menor que antes, ¿no? Está unido con la política Sí, pues... Sí, pues está más encubierto Y pues sí, digamos que la guerrilla sí ha bajado Ha recuperado bastante, ¿no? Pero pues igual es difícil de contestar Hay secuestrados extranjeros, hay muchos secuestrados Sí, hay muchos problemas Sí, claro Yo tuve suerte, entonces, porque no tuve, no tuve Pues tampoco es que pase todo el tiempo ni a todo el mundo Pero pues si hay un peligro de alguna cosa Igual sobre todo más afuera de la ciudad La ciudad es tranquila, igual te estuviste de bueno En muchos lugares, en barranquilla Igual no es que traguen a todo el mundo Es que igual 10 millones de personas 30, 40 millones de personas en una ciudad de 10, pues... Marranquilla ... ¡Fala, fala, fala! ¡Fala, fala, fala! ¡Fala, fala! La bandera mambo ha sido como la puerta de entrada de la orquesta a todos los lugares y sí es yo creo que el tema más representativo que tiene la orquesta todavía. La bandera mambo ha sido como la puerta de entrada de la orquesta 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 de la orquesta. La bandera mambo ha sido como la puerta de entrada de la orquesta 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 de la orquesta. La bandera mambo ha sido como la puerta de la orquesta 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 de la or You don't have to wear the dress tonight Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Size up! 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 ¿Cuál es la diferencia que le sale a la atención, le golpea mucho? Obviamente el latino tiene más sabor, tiene más en la sangre eso, aunque hay mucha gente igual en Italia, yo conocido, de hecho conocí una italiana, no me acuerdo donde vivía, pero se disfrazaba de la Pantera Mambo y viajaba a ciudades a bailar con nosotros y bailaba muy bien. De pronto como que el europeo a veces trata de hacer más figuras, hacer más cosas para impresionar, mientras que el latino a veces simplemente quiere gozarse de la música y no es tanto la acrobacia, aunque hay muchos latinos que están haciendo 140 mil acrobacias todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Monserrate. Monserrate. Monserrate está de un lado. Pa' llover la capital Compré en Bogotá un abrigo Pa' poderme calentar Tuve que comprar un paraguas pues no me quería mojar Tuve que comprar un paraguas pues no me quería Dale que hasta ajena en Bogotá Juega mi bomba, vamos a gozar Dale, Cartagena y Bogotá Juega mi bomba, vamos a gozar Soy de la costa caribe De la tierra tropical Tuve que tomar la chambua Y el cuchucu preparado Y amañe con el ajiaco y la papa sin pelar Y amañe con el ajiaco y la papa Gali, Cartagena y Bogotá Oiga mi bomba, vamos a gozar Gali, Cartagena y Bogotá Oiga mi bomba, vamos a gozar Gali, Cartagena y Bogotá Gali, Cartagena y Bogotá Oiga mi bomba, vamos a gozar Y la papa, vamos a gozar ¡Gracias! Gali, Cartagena y Bogotá Hora mi bomba, vamos a gozar Díaz, gali, cartagena y Bogotá Fui que tomar la chambra Oiga mi bomba, vamos a gozar